¿Sabías que María Luisa Bombal fue encarcelada tras intentar asesinar a su antiguo amante Eulogio Sánchez? Pues sí, resulta que la escritora de la novela La última niebla y la mortajada tuvo una relación amorosa muy turbulenta con el dirigente Eulogio Sánchez. La escritora disparó tres veces en su contra, hiriéndolo gravemente. La acción estuvo motivada por los celos, ya que Eulogio se había casado con otra mujer y había vuelto del extranjero acompañado de su nueva esposa. A pesar del crimen, la familia de Bombal intercedió ante Eulogio para que retirara los cargos, algo que finalmente él hizo. Después del trágico hecho, María Luisa abandonó Chile y se retiró a vivir a los Estados Unidos por más de 30 años. Otro dato curioso es que se casó con el pintor homosexual Jorge Larco, un matrimonio diseñado para ocultar su inclinación sexual. Luego María Luisa se casó con un francés y tuvo una hija. En sus últimos años combatió el terrible alcoholismo que la quejaba, por lo que desarrolló cáncer de hígado y murió de esta enfermedad.